Luis Lacalle Pou, un heredero de una antigua familia política de 46 años, será el próximo presidente de Uruguay a partir de marzo de 2020. Hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle y de la exsenadora Julia Pou, el político de Abolengo logra llevar al centroderechista Partido Nacional de nuevo al gobierno 30 años después que su padre, quien gobernó entre 1990 y 1995. Abogado de 46 años, Lacalle Pou fue diputado entre 2000 y 2015 y senador desde 2015 hasta que renunció a su banca para dedicarse a esta campaña. En aquella ocasión, en 2014, cayó en la segunda vuelta ante el actual mandatario Tabaré Vázquez del izquierdista Frente Amplio. Este año, en los comicios del 27 de octubre, terminó segundo, lo que le permitió enfrentar en el balotaje al candidato oficialista y exalcalde de Montevideo, Daniel Martínez. Pero logró articular una amplia coalición de partidos opositores en torno a su candidatura, lo que le abrió el camino para poner fin a 15 años de gobiernos de izquierda. El Uruguay va a vivir un momento histórico que está sobre los hombros de hombres y mujeres de cinco partidos políticos que a partir del primero de marzo van a gobernar el país conjuntamente. Lacalle Pou plantea un programa de gobierno que busca reducir el gasto del Estado para superar el persistente déficit fiscal del PIB que arrastra el país. También propone reducir la reposición de vacantes en el sector público para bajar gastos, medida criticada por la izquierda. Promete además no subir impuestos. Amante del mar y la naturaleza, a veces se define como un biólogo frustrado, está casado y tiene tres hijos. Lacalle Pou asumirá el próximo 1 de marzo para un mandato de cinco años.